Podría decirse que lo más preciado que tenemos es nuestro propio cuerpo. Gracias a él podemos realizar una infinidad de actividades diferentes. Por otro lado, nuestro organismo también puede ser el contenedor de sorpresas que muchas veces son desagradables. En este video, te mostraré las cosas más extrañas halladas dentro del cuerpo de las personas, para que te quedes sin habla al ver estas raras cosas que fueron encontradas dentro de algunos sujetos. Te presento a Daniela Aldiberani. Esta mujer de 24 años, oriunda de Edimburgo, realizó un viaje al sudeste asiático. Su idea era visitar las selvas de aquella región. Luego de una satisfactoria excursión, decidió volver a su ciudad natal. Al hacerlo, empezó a sentir una intensa comezón en el interior de su nariz. Trató de ignorar lo que pasaba hasta que la picazón se transformó en dolor. La cosa no finalizó allí, pues Daniela empezó a tener sangrados nasales cada cierto tiempo. Con esos síntomas, se trasladó al hospital más cercano a su domicilio. Allí, un médico revisó sus fosas nasales con una linterna. Enorme fue su asombro cuando vio una sanguijuela de 7 centímetros en el interior de la nariz de la joven. Sin perder el tiempo, el doctor llevó a la paciente a urgencias y le extripó la criatura de su órgano nasal. Luego lo colocó dentro de un tubo de plástico, al cual selló con una tapa. Tras esto, el médico le preguntó a Daniela si tenía alguna idea de cómo pudo haber llegado a esa sanguijuela hasta su nariz. La muchacha le dijo que pudo haberse metido a sus fosas nasales mientras andaba de excursión por las selvas del sudeste asiático. La mujer que puedes ver ahora mismo en tu pantalla se llama Marta Restrepo. Actualmente es una famosa actriz y presentadora de televisión colombiana. Sin embargo, su salto a la fama se dio con un pequeño incidente. En el año 2009, esta mujer fue al hospital por un fuerte dolor abdominal. Los médicos del lugar le hicieron una radiografía y descubrieron con gran sorpresa que el estómago de Marta tenía un cepillo de dientes. Cuando le preguntaron a la dama, esta respondió que se lo había tragado mientras estaba lavando los dientes. Como es lógico, fue llevada a un quirófano y fue sometida a una cirugía de emergencia. Luego de unos cuantos minutos, los cirujanos lograron extraer el cepillo dental del estómago de la muchacha. Finalmente, Marta se recuperó de la intervención quirúrgica con rapidez y volvió a su casa al cabo de unos cuantos días. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo y retrocedamos al año 2007. En ese entonces, un chico llamado Jesse Courtney empezó a escuchar un extraño sonido. Él lo describía como idéntico al ruido que hace la leche al mezclarse con los cereales en un plato. Tras algunos días, Jesse empezó a acusar un fuerte dolor en uno de sus oídos. Su madre se preocupó por esto y lo llevó con un especialista médico. Al revisar su órgano auditivo, el doctor vio algo que lo impactó. Dentro del oído del chico, había dos pequeñas arañas. Sin perder el tiempo, el médico tomó a los arácnidos y los extrajo. En ese momento, el sujeto se dio cuenta de que uno de los dos insectos estaba muerto. Por su parte, Jesse sintió que el dolor había desaparecido de su oído. Eso no es todo, pues le pidió a una enfermera que guardara a las arañas en un pequeño envase de plástico con alcohol. Es momento de que nos traslademos a Kirguistán. En este peculiar país asiático, una joven llamada Aiperi Alexiva fue trasladada a un hospital luego de sufrir severos dolores de estómago. Una vez allí, los doctores la llevaron a un quirófano y le practicaron una intervención quirúrgica. Luego de abrirle el abdomen y el estómago, vieron una enorme bola de pelos allí. Inmediatamente, los cirujanos se dieron cuenta de que eso era lo que estaba causando los dolores de la joven. Según pudieron averiguar después, la bola de pelos se había estado formando por años en el estómago de Aiperi. Y la causa habría sido la manía de morderse el cabello. Además, relacionaron su desnutrición con esta bola de pelos, la cual obstruía su sistema digestivo. Por último, dijeron que, de no haber ido al hospital, la chica habría muerto en muy poco tiempo. Michael Moila había estado sufriendo fuertes dolores de cabeza por un tiempo. Ante el miedo de tener un tumor cerebral, le pidió a su esposa que lo llevara a un hospital. Allí les contó a los médicos lo que le estaba ocurriendo. A continuación, el hombre fue sometido a una radiografía. Cuando los médicos observaron el estudio de rayos X, descubrieron que el sujeto tenía una bala alojada en las cercanías de uno de sus oídos. Por supuesto, le hicieron una cirugía y le retiraron el proyectil sin problemas. Mientras se preguntaban cómo hizo esa bala para llegar a la cabeza del hombre, la esposa decidió confesar. Ella dijo que le había disparado accidentalmente a su marido tras escuchar la alarma de robos varias noches atrás. Como podrás imaginar, la mujer fue sentenciada por un juzgado a pasar 5 años en una penitenciaría estatal. En el año 2009, un sujeto llamado Artyom Sidorkin acudió a un hospital. Una vez allí, les comentó a algunos médicos que tenía grandes dolores en uno de sus pulmones. Además, dijo que solía toser mucha sangre. Al principio, los doctores pensaron que el hombre tenía alguna clase de tumor. Pero para estar seguros, decidieron hacerle un estudio de rayos X. Cuando vieron la radiografía resultante, se quedaron completamente anodadados. En el pulmón izquierdo de Artyom había una rama de abeto de 5 centímetros. Lógicamente, los médicos le realizaron al sujeto una cirugía de emergencia. Por suerte, lograron extripar la rama del órgano respiratorio. A pesar de que le preguntaron al hombre, no lograron saber cómo ese elemento había llegado a su pulmón. Aún así, pensaron en la posibilidad de que el mismo haya brotado luego de la inhalación accidental de algún tipo de semilla. Si has visto Los Simpsons, sabrás que Homero se metió un crayón en el cerebro y que estuvo así durante muchos años. Un caso muy similar a este ocurrió en la realidad. En una rutina de control, la alemana Margaret Wigner descubrió que tenía un lápiz metido en el cerebro. Al parecer, la mujer se incrustó ese elemento en su cabeza durante algún tramo de su infancia. Eso no es todo, pues se dio cuenta de que aquel lápiz era la causa de las jaquecas que la habían atormentado por décadas. Tras el extraño descubrimiento, se sometió a una compleja intervención quirúrgica. En la misma, los cirujanos pudieron extraer un poco menos de la mitad del lápiz. Según sus palabras, tuvieron que dejar el resto del objeto porque se encontraba en un lugar casi inaccesible del cerebro de Wigner. A pesar de tener todavía medio lápiz en la cabeza, esa mujer goza de una vida normal. Si hablamos de cosas extrañas encontradas dentro de personas, no podemos dejar de lado lo que ocurrió en la India. Una joven de 22 años, acudió a un hospital de ese país luego de sufrir un intenso dolor abdominal. Allí, los doctores le realizaron una radiografía. En la misma, pudieron comprobar que su estómago e intestinos tenían objetos metálicos. A continuación, procedieron a practicarle una cirugía de urgencia. Después de abrir los órganos de la muchacha, los médicos se toparon con varias joyas y alhajas. En total, los objetos encontrados sumaban un peso de 2 kilogramos. Para suerte de la paciente, la operación finalizó sin problemas. Una vez que se recuperó, les dijo a los doctores que se había tragado las joyas para evitar que su esposo se las regalara a su amante. Tras recibir el alta, la mujer en cuestión fue derivada a un centro psiquiátrico de aquella región. Como ya debes saber, los niños pequeños tienen la costumbre de llevarse muchos objetos a la boca. En ciertos casos, los infantes terminan tragándose los elementos en cuestión. Esto último ocurrió en una ciudad de Taiwán. Allí, un niño de 4 años se tragó una moneda. Rápidamente, los padres trasladaron al infante al hospital más cercano. Los médicos del sitio le hicieron una radiografía al chico para ver en qué parte del sistema digestivo había quedado el objeto. Cuando vieron que estaba en el estómago, les dijeron a los padres que dejaran de preocuparse, pues la moneda sería expulsada la próxima vez que el niño fuera al baño. Este caso no fue el único, pues en Venezuela pasó algo similar. En esa nación, una niña pequeña se tragó una moneda. A diferencia de lo que ocurrió con el otro infante, esta chiquilla tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica. De todas las cosas que fueron encontradas en el cuerpo de las personas, ¿cuál te pareció más extraña? Déjame saberlo en los comentarios de abajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!